Hola que tal amigos y en especial a mis suscriptores, espero que estén bien, en este nuevo video tutorial les enseñare a como descargarse la ultima version del Daemon Tools, la version ultra. Bien comencemos. Una vez tenido el video con extensión WMB, van al programa y le dan click derecho, ejecutar. Abierta la pestaña de comandos, ponemos una ingriega y apretamos enter. Bueno antes de empezar esta versión de Daemon Tools me la encontré por internet, ya que no sabía que había una versión de esta que salió en septiembre o octubre del año 2013. Esta versión comparada con la Pro es mucho más rápida y eficiente. Bueno si quieren más info en la descripción del video, estará el link del programa junto con la descarga de este archivo .rar. Una vez descargado el archivo, le damos click derecho, extraer aquí y les quedará esta carpeta. La abrimos, y bueno aquí tendrán estos tres archivos el cual estarán las instrucciones, el instalador y el activador. Y bueno al instalador le damos doble click y esperamos a que comience el proceso. Una vez aquí elegimos el idioma, que en mi caso es español y le damos a siguiente. Aceptamos los acuerdos y aquí es importante, tienen que marcar la opción de licencia de evaluación. Y le damos a siguiente. Esperamos y bueno aquí ustedes pueden elegir que instalar, pero en mi caso lo dejo todo como está y le damos a siguiente. Elegimos instalación personalizada, y desmarcamos las opciones para que no nos instale barras y menús en los navegadores y siguiente. Desmarcamos si no quieren este programa adicional y siguiente. La ruta la dejo como está y instalar, yo pausaré el video para que no se haga muy largo. Bueno si quieren instalar el gadget de Windows le dan a instalar, por mi parte no lo quiero así que no lo instalo. Una vez terminada la instalación desmarcamos la opción de ejecutarlo y cerramos el instalador. Bueno para activarlo nos dirigimos a la carpeta Xeno, y allí al archivo que está, le dan clic derecho copiar. Hecho esto, al acceso directo que se nos creó en el escritorio, le damos clic derecho, abrir ubicación de archivo. Estando aquí, en un espacio en blanco le damos clic derecho, pegar. Pegado el archivo le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Se les abrirá el programa y solo le damos al botón que dice active, y esperamos unos segundos sin tocar nada a que se nos aparezca el mensaje de confirmación. Aquí está, y bueno ahora si podemos abrir el programa completamente full. Bueno esta es la interfaz del programa, no muy diferente a las demás pero quizás un poco más elegante. Si quieren montar una imagen .iso, la arrastran hacia aquí o simplemente buscamos la ruta de donde está, dándole a este símbolo. Y bueno aquí ya ustedes pueden ver todo lo que tiene este programa y usar todas las funciones a la máxima velocidad, ya que como es full va más rápida que la free. Y como ven, está completamente full y activado. Y bueno amigos de Youtube eso fue todo, no olviden comentar, puntuar y suscribirse a mi canal para más videos, que con cualquier una de ellas me ayudaría muchísimo. También pueden seguirme en mis redes sociales, para estar al tanto de cuando subiré mis videos, y de que se tratarán anticipadamente. O si lo prefieren, unirse a mi comunidad o grupo de Youtube en español, en donde tu publicarás tus videos, y conocerás más Youtubers. Dicho esto por mi parte hasta la próxima.